Bueno, buenas noches a todos, primero que todo el fin de semana se tuvo un apoyo importante por parte de la Escuela Jiménez, un personal de patrilleros que están haciendo curso de ascenso, el cual tuvimos unos planes dedicados al tema de espacio público, plan requisa, plan antecedentes a personas y por las noches plan de cierres de algunos establecimientos como el de mi centro. Lastimosamente este fin de semana se presentaron dos muertos por un atraco negativamente, el cual uno de esos logró dar una captura, la otra estamos manejando una información y está investigando el tema por el fin de contar a un sujeto que le ocasionó la muerte al señor en el barrio Santa Clara, el barrio Santa Clara y el otro fue en Villas de Manjuy, el cual horas después se logró la captura de un sujeto. Este caso de Villas de Manjuy, casi en el sector de Corito, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué recibió algunas heridas de arma blanca y que le produjeron la muerte? ¿Y el capturado quién era? Bueno, las primeras informaciones que llegaron eran una riña callejera, al cual pues llegó la patrulla, encontró un sujeto herido con graves lesiones por un arma blanca, ya pues el sujeto ya lastimosamente había fallecido cuando llegó la patrulla. La primera investigación, los primeros comunicados que tuvimos por parte de algunos testigos del sector de la que se habían peleado por 100 mil pesos en bichas de bazuco, que el señor las había ido a comprar y que iba saliendo de la trampa y que ahí le ocasionaron las lesiones por el fin de robarle esas 100 mil pesos en bichas. ¿Quién le ocasionó la muerte? En primera instancia se logró identificar un alias Pollo, se trajo aquí a la estación para recibirle pues la entrevista, el cual nos manifestó que él no había sido, que él sí vio la persona que fue, el cual nos acompañó a la vereda de Corinto, lo mal dominado, la trampa, el cual logramos identificar a un sujeto alias Tatu, menor de edad. En este momento se encuentra en el proceso de estar en audiencia, en el proceso ya terminando la parte investigativa por parte de nosotros. Teniente, al igual que en gran parte del territorio colombiano se incrementaron las riñas y los conflictos, al parecer familiares también, el pasado fin de semana. ¿Cuál es la recomendación para la comunidad en este caso, en este sentido? Bueno, pues lastimosamente hay que seguirlo tratando este tema, la intolerancia. La intolerancia en el municipio se ha ido aumentando las riñas por la intolerancia. Digamos, en algunos sectores como son los establecimientos abiertos al público que se miraron mal y se agarraron por la riña. O en otros, la violencia intrafamiliar, que llegan borrachos, llegan agredidos, tienen alguna discordia, tienen alguna pelea casada, una pelea antigua, un enfrentamiento que tuvieron a palabra, y llegan borrachos y llegan a pelear con las esposas o a veces las esposas llegan a pelear con los maridos o con los hijos. ¿Esto es producto del licor, no? También. También producto del licor, pero más de todo también es de la intolerancia, la intolerancia. Bueno, teniente, pasando a otro caso, en las últimas horas desapareció un menor de 12 años del barrio San Benito. Pues afortunadamente ya pudo ser localizado. ¿Dónde fue localizado? ¿Por qué el menor se había ido? ¿Qué explicación le han dado las autoridades, los padres de este menor? Bueno, sí, afortunadamente logramos encontrar a este menor. El día de hoy salió una noticia en RCN sobre la pérdida de este menor, el cual un policía de la Bogotá, de infancia y de esencia de la Bogotá, lo había encontrado allá. Lo que nos informaron fue que el menor tenía problemas con la mamá, tuvo una pelea con la mamá, y arrancó y se fue por un bus, cogió un bus y se fue para Bogotá, a donde llegó, pues se perdió y buscó un policía y lo llevaron a un lugar de paso. Ya leyendo la noticia, se identificaron a la persona, llamaban a los números que aparecían ahí en la noticia y logramos dar a la prisión de este menor. También parece que esos son casos de intolerancia en cuanto a falta de diálogo entre familias, ¿no? Sí, como le tenía diciendo, fue una pelea, una pelea, una intolerancia, una pelea ahí con el menor. Entonces, pues el menor se vio la posibilidad de irse, coger un bus y se fue. También, teniente, comentarle a los televidentes que hace un par de meses había desaparecido un joven de unos 17 años de la vereda Santa Marta. ¿Qué pasó con él? También apareció en un hogar de paso en la ciudad de Bogotá. Bueno, teniente, vemos que tras suyo hay una de las herramientas que hace muy pocos días dio el departamento de Cundinamarca como refuerzo para la policía. Se trata de un CAI. ¿Qué funciones está cumpliendo este vehículo? Bueno, primordialmente, pues sí llegó el CAI móvil por parte de la gobernación y profesión de la alcaldía municipal con cuatro motos. Aparte de eso, pues, por parte de nosotros gestionamos dos motos más. Estamos manejando el CAI en diferentes barrios, diferentes sitios del municipio en el cual se ha logrado identificar algunas quejas relevantes, como el problema de la primera concesta, el problema de las travestis en esa esquina. Ustedes se ha venido controlando con el CAI allá en esos puntos. En algunos barrios del municipio se han puesto el CAI con el fin de hacer requisas, identificación de personas y que la comunidad sienta más tranquila con el CAI. Bueno, la recomendación importante, los invito a denunciar, viendo que muchas veces traen las personas identificadas, que fueron las que cometieron el hurto, pero al momento no se puede judicializar porque no tienen la denuncia. Que les da pereza, que les da miedo, que... tranquilos, que usted la denuncie no va a tener problemas con ellos. Recordémosle ese número tan importante para que se comuniquen con usted o con la estación de policía. El número es 321-688-0977, los números de la estación 842-2017, 842-2018.